Cosas que pasan Te rindes y a ellas te das Te arrastran y luego se olvidan de ti Y así se nos van Y creen la fuerza con que hablan tus ojos Y yo sé que en ellos me puedo salvar O con algo de ti O muy poco de ti Mejor alfileme O muy cerca de ti Y en alas de ti Levanto y vuelo Cosas que pueden cambiar El corazón La sientes y está por llegar Las miras de frente y si Te curan el alma con restos de amor Y así no te vas Y entro en la puerta que me abre tus brazos Y sé que al cerrar se podré descansar Con poco de ti Solo algo de ti Destierro el miedo Y sé que sin ti Sin nada de ti Me pierdo el miedo Palabras mayores que ofrece tu cuerpo Serenada y no te quiero querer Serenada y no te quiero querer Con algo de ti O muy poco de ti Mejor alfileme Mejor alfileme Mejor alfileme Muy cerca de ti Mejor alfileme Pero nunca de ti Gracias.